qué tal amigos yo soy luz y hoy vamos a jugar con este juego increíble de atención al detalle con estadísticas de animales súper divertido así que no se despeden comenzamos ok vamos a sacar la primera tarjeta sería el de mayor peso de estos animales el cocodrilo no es de él sí el cocodrilo y menor peso en la abeja cuál es el más veloz el más rápido de estos animales de menor peso la catarina no es la hormiga pero tú dejas tu tarjeta me equivoqué entonces como me equivoqué tengo que regresar la que he ganado con mayor velocidad y de esto la serpiente a ver sí claro y cuál es el más rápido el más rápido sería la de aquí cuál sería el de mayor tamaño en la serpiente ok qué bien que lo di la serpiente la serpiente la serpiente una nada entonces yo regreso una y hasta que me vuelva a tocar puedo participar menos veloz el elefante el elefante sí no el menos veloz es la ballena jajaja entonces como íbamos diciendo nos esperamos una me trataré un turno cuál es el de mayor tiempo de vida sería la tortuga la tortuga la de mayor tiempo de vida mayor tiempo de vida la tortuga sí la tortuga menor peso la tortuga la tortuga la tortuga la águila menor peso creo que me equivoqué no peso no peso una tortuga pues ya les gané muchas gracias señoritas el corazón dijo que es 5 están muy muy interesantes este beba muchas muchas gracias por mostrarnos chicos quiso quiso es muy interesante como habrán visto de qué se trata tenemos cuatro variantes que es en peso rapidez lo que es esperanza de vida y longitud de los diferentes animales está muy padre porque es un comparativo real aquí viene el instructivo véanlos con las medidas peso y todo que nos ayuda a conocerlos está padrísimo o sea me gustó mucho porque sí a veces por lógica no no espérate sí checa la gráfica y pues cómo lo hacemos cuando lo volteamos de estos que volteamos tenemos que basarnos en la tarjeta que quedó arriba según comúnmente es a 8 tarjetas aquí hicimos variante a 5 y para los niños para biología para toda esta parte geografía también funciona porque dice dónde es cada animal qué qué más nos podrían regalar bueno aquí cabe destacar que a lo mejor si alguien se equivoca que ahorita vimos que sí nos equivocamos si ya tenemos tarjetas ganadas tenemos que renunciar a una y volverla a regresar al mazo para que pues así se nos sea más difícil obtener las 8 tarjetas que nos están pidiendo entonces es pensar es muy complicado porque aparte de que tiene que ser muy rápido tienes que pensar y ver bien las 4 tarjetas lo que sucede es que es el mismo grupo de animales ordenado de diferente manera de ahí que debamos poner atención en cada una de las gráficas precisamente para no equivocarle y que no ocurran tantos errores precisamente y cuáles son las habilidades que desarrollan aquí los niños adultos porque sí yo sé me encantan las cajas porque dice esto es a partir de 6 años de 2 a 8 o jugadores 15 minutos pero qué habilidades desarrollan realmente pues es atención porque exactamente nos dejamos llevar muchas veces por la lógica y ya vimos que a veces pues la lógica no es tanto en comparativo con las gráficas que nos están dando la agilidad el peso el tamaño y el tiempo de vida entonces siempre hay que recurrir a la gráfica y si tenemos alguna duda a ver a ver tu tarjeta por qué te lo estás llevando tengo duda pues para que ellos aprendan a diferenciar uno de los juegos que pueden encontrar aquí en la casa de la educadora para que entren a facebook a la página web instagram tienen muchas redes sociales para que lo sigan a nosotros nos encanta cada día aprendo algo nuevo esto es de Blue Orange aquí en la casa de la educadora muchas gracias yo soy Luz de este lado estuvo Chris de este lado estuvo Ana muchas gracias por acompañarnos ya saben comenten compartan este vídeo y nos vemos a la próxima con más de Juegos Fuetes y coleccionales bye bye chau